Son dos, una con ella y una con él. Entonces, vamos, vamos. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con el peloterazo dominicano, Manny Machado. Manny, ¿cómo te sientes? Bienvenido a la República Dominicana y a todos los espacios para los cuales trabajamos. ¿Cómo te sientes? Siento bien, saludable, gracias a Dios y feliz de estar aquí jugando todos los días. Manny, ¿tú estás consciente del rol que tú, de lo que tú significas y de tu rol con el equipo de los Orioles de Baltimore y el significado que tú tienes para el béisbol de Grandes Ligas en estos momentos? No lo pienso tanto. Yo nada más trato de jugar el juego que siempre he jugado la vida entera y el juego que lo juego con el corazón. Yo trato de dejarlo todos los días en el play, trato de hacer todo lo que yo puedo para tratar de ganar con el equipo y hacer lo que yo pueda todos los días en el terreno de pelota. ¿Cómo calificas tú estos dos primeros años en el béisbol de Grandes Ligas? ¿Te imaginaste tú en algún momento que ibas a tener esos números y has acumulado en tus primeros dos años? Tú siempre lo piensas, pero nunca sabes qué van a venir. Son cosas que tú... yo me fajo todos los dosis para trabajar, para tratar de ser mejor todos los años, pero siempre cuando las luces se prenden y empiezan la temporada, tú nunca sabes lo que te va a venir. Manny, ¿está en tus planes en algún momento darle a esa fanaticada de República Dominicana la oportunidad de verte jugar quizás en el béisbol invernal dominicano? En el Bernal no sé. Yo traté de jugar hace dos... hace par de años, pero no... me lesioné las rodillas y no pude jugar. Pero si Dios quiere, yo quiero jugar un día y si Dios me permite, lo jugaré un día. Sabemos tu decisión de jugar con la República Dominicana para el venidero Clásico Mundial. ¿Te ha contactado ya lo que es la organización de todo lo que se refiere al Clásico Mundial de la República Dominicana? Sí, yo he hablado con un par de gente ya que me ha llamado y he hablado con él y... o sea, le doy gracias a Dios que me está dando la oportunidad, que soy dominicano y que la sangre mía es dominicana, sí, y voy a poder jugar si Dios quiere en el próximo año. Alex Rodríguez, ¿sigues siendo tu punto de referencia en tu carrera? Claro, claro que sí, siempre va a ser. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, Alex Rodríguez, quiero llegar a Grandes Ligas, quiero ser como él? ¿Y cómo te sientes viendo a Alex Rodríguez todavía dando mucho en el equipo de Grandes Ligas? Tú sabes, siempre he sido muy pelotero, siempre he sido el pelotero que siempre he mirado. Siempre quería ser como él y hasta este punto somos amigos y él me ayuda mucho en cosas que... para aprender, todos los años tú aprendes cosas nuevas, vienen en este deporte, en este nivel, son cosas que tan joven tú nunca sabes que te van a venir, solo él trata de ayudarme en todo lo posible que pueda y... y tú sabes, algo que es un orgullo, un orgullo tenerlo al lado mío. ¿Cómo te sientes con los demás dominicanos dentro del equipo de los Orioles de Baltimore, el caso de Pedro Álvarez, de Ubaldo Jiménez? ¿Cómo está la relación? No, eso es mi gente, nosotros somos como hermanos, siempre vamos a salir juntos, siempre estamos juntos y somos familia, tú sabes que siempre tenemos que quedarnos juntos y siempre nos mantenemos cerca. Has hablado con Ubaldo Jiménez, con la situación, con lo que le está pasando en estos momentos, un hombre importante dentro de lo que es el picheo, le estás picheo y no verse quizás en sus mejores momentos, ¿tú has hablado de él con eso? Claro que sí, nosotros siempre hablamos, él es un hombre positivo, eso es lo que nosotros lo llamamos, tú sabes, siempre se mantiene positivo, siempre nos está levantando al equipo, en estos momentos que todo el mundo pasa, es parte de la pelota, todo el mundo va a pasar unos tiempos así y nosotros tratamos de mantenerlo positivo y que todo va a salir bien, o sea, que nosotros sabemos qué clase de pelotero es y qué puede hacer para este equipo. Por ahora mente le están yendo un poquito más, pero al final del día son 162 juegos que hay que jugar y le faltan muchos juegos todavía para pichar. Cuando te enteraste que va el Juego de las Estrellas 2016, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Ay, un orgullo, gracias a los fanáticos por votar por mí y para ver todo lo que yo he pasado y por fin para empezar el primer juego mío, el Juego de las Estrellas, le doy muchas, muchas gracias a los fanáticos. ¿Qué debía hacer finalmente el equipo de los Orioles de Baltimore para mantener su ritmo después de la segunda mitad ahora con el Juego de las Estrellas? Seguir jugando pelotas, todavía faltan muchas pelotas y seguir jugando como equipo, eso es lo que podemos controlar y tratar de ganar más juegos, pero al final del día hay que jugar como equipo. Manny, finalmente ya un saludo a toda la República Dominicana y a todos los medios también de Nueva York que siempre están pendientes de tu carrera y de tus numeritos y de cómo va día a día. Le doy gracias a que me sigas siguiendo y muchas salud a todo el mundo, gracias. Gracias, Manny. ¿Sabes lo que es extraño, hermano? Cuando vas a Nueva York y las personas están jugando y se están jugando.